Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Soy Marilena Vega y es un gusto también saludar a Darío. Darío, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Marilena? Muy buenas noches, muy buenas noches. Sin más preámbulo, comenzamos. 11 de los 17 minerales que produce México reportaron pérdidas en producción en los primeros meses del año. De acuerdo al Inegi, el azufre fue el que mayor depresión observó al disminuir 21.7% comparado con enero del 2017. La extracción del oro indicó una baja de 4.3% anual, la décima reducción de forma consecutiva. La extracción de plata, fierro y cobre, en las que México es líder, fue otra de las más afectadas. La Consar informó que las Afores Inbursa, Pensioniste, Profuturo y 21 Banorte utilizarán parte de los ahorros pensionarios de los trabajadores para invertir en la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México a través del instrumento de inversión denominado Fibrae. Dichas Afores participarán con 13.500 millones de pesos. Roberto Campa, secretario del Trabajo, reveló que de los 54.5 millones de mexicanos económicamente activos, 30 millones están en la informalidad, que representan sueldos más bajos, falta de servicios de salud y ningún esquema de ahorro para el retiro. La Comisión Nacional de Hidrocarburos adjudicó 16 de los 35 contratos de producción compartida para exploración en aguas someras del Golfo de México, dentro de la ronda 3.1, con lo que 14 empresas de 10 países agrupadas en 12 licitantes invertirán alrededor de 8.626 millones de dólares durante los hasta 40 años de vigencia de los contratos. Se acaba de aprobar la nueva Ley de Instituciones Financieras Tecnológicas, la Ley Fintech. ¿Qué es lo que plantea? Le preparamos lo siguiente. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en nuestro país operan alrededor de 160 organizaciones relacionadas con el desarrollo de tecnologías financieras, quienes han otorgado más de mil millones de pesos en créditos. Y cuentan con más de 540 mil usuarios activos. Ante el crecimiento que este sector ha registrado durante los últimos años en México y debido a que constituye un entorno de negocios totalmente nuevo, su regulación se convirtió en un proceso inminente. Por esta razón, en marzo del 2017, la Comisión Nacional Bancaria de Valores, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México presentaron un borrador de ley de tecnología financiera. La llamada Ley Fintech fue aprobada y promulgada en los primeros días de marzo de este año. La legislación se concentra principalmente en tres áreas, pagos electrónicos, financiamiento colectivo y activos virtuales, que se refiere a los valores que actualmente no están cubiertos por ninguna entidad financiera regulada, tales como el bitcóin. La Ley Fintech, ¿de qué se trata? ¿Cuáles son los beneficios que traerá como país y, por supuesto, como los ciudadanos? Para platicar de esto y muchísimo más, nos da muchísimo gusto tener aquí en Índice Económico a Vicente Fenol. Él es consejero de Fintech México y director de Cubo Financiero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Elena Darío. Muchas gracias por la invitación. Vicente, ¿cuál es el alcance de esta ley? Una ley que, pues, ahora sí que no fue fácil que se pudiera promulgar. Se hizo en la reciente convención bancaria, pero era un tema que esperábamos se aprobara desde el año pasado. Sí. Y no fue así. Finalmente salió. Es lo importante. Sí, sí. Te lo voy a dividir en dos. Hay dos grandes alcances. Uno, se crean cuatro tipos nuevos de empresas financieras. Y uno que es muy importante es que se cambia el concepto de que ahora nosotros, como personas, ciudadanos, somos dueños de nuestra información financiera. Ese es el artículo que verdaderamente genera la gran revolución Fintech alrededor de esta ley. ¿Qué significa esto último? Fíjate. Hoy, mi estado de cuenta de mi cuenta de cheques, de la tarjeta de crédito, es dueño del banco. Y a veces yo puedo bajar uno, dos o tres meses por Internet. Lo que hace esto que pasó en Europa y en Estados Unidos es, tú Darío eres dueño de tus datos. Entonces vas a poder ir a una empresa financiera y decirle, yo soy cliente de esta empresa financiera. Tengo una cuenta de cheques. Ahí tú autorizas de alguna manera electrónica en la página y el otro tiene la obligación de darle todo tu historial de transacciones. Entonces la nueva empresa puede decir, ah, mira, esta persona ahorra de esta manera. Le puedo dar un crédito con estas condiciones. Esta persona paga este tipo de comisiones. Te voy a dar un descuento por lo que estás pagando. Pagas y sus préstamos. Entonces lo que va a permitir ahora es que mi información, yo se la puedo proporcionar. Va a haber autorizaciones y procesos, pero se la puedo dar a otras empresas financieras y esto va a generar competencia ya a nivel de los datos. Entonces esto hizo que en Europa bajaran las tasas de interés, bajaran las comisiones, se hicieran productos más adecuados. En Estados Unidos pasó exactamente lo mismo. Yo podría tener una aplicación con todos mis bancos y tener un solo clic y me dé toda la información. Eso no se podía hacer en México. Esto por la competencia, esto genera, hablabas de que esto ayudó a bajar la tasa de interés en Europa. Por la competencia y esto no sería, parecería que podía ser al final del día compartir datos igual que el buro de crédito. ¿Qué más va a dar? El gran cambio está en que, o sea, hoy el buro de crédito efectivamente existe y junta los créditos de todas las instituciones. Información de nosotros y cómo vas. Pero es lo mismo, o sea, el principio es que esa entidad es la dueña de los datos y a petición de una empresa financiera la puede usar. Aquí la diferencia es que es al revés. Yo, Vicente, yo, Elena, le digo, dame mi información para que yo se la entregue a quien yo quiera. Y ese que yo quiera, la analice y me ofrezca un producto. Y se agrega todo el tema de ahorro o depósitos y el pago de servicios. Hoy nomás el buro tiene créditos y círculo de créditos. Tenemos dos empresas, ¿no? Entonces, se abre a toda la información. Entonces, hoy puede ser con modelos matemáticos de machine learning perfilamiento de la gente. Las fintech. ¿Qué son las fintech? Fintech es... Mira, los bancos hacen fintech. Porque fintech es usar tecnología, pero el gran cambio fue vamos a usar tecnología a favor del cliente. Entonces, surgieron un montón de... Algunos chavitos, otros como yo, más... ¿Cincuentones? Pero dijimos, ¿qué le duele al cliente? Y resulta que a través de la tecnología puedes cambiar los procesos y dar un mejor servicio. Cuando uno se cuestionaba, oye, ¿por qué tengo que hacer esta cola para pedir un financiamiento? ¿Por qué tengo que hacer esta cola para abrir la cuenta? ¿Puedo hacerlo de manera digital? Entonces, empezaron a surgir estas propuestas que uno diría, bueno, es que es obvio que lo haga una empresa, una institución financiera. Pues sí, pues no lo hacían. Entonces, surgen estos chavos diciéndoles que sí se puede, se puede, se puede y empiezan a haber casos de éxito. Entonces, le llamó Fintech a este grupo innovador que cambia. Va a llegar un momento en que el usuario de los servicios financieros cambie radicalmente la forma de transaccionar. Sí, mira. O sea, primero viene el servicio digital. Yo estoy en cubo financiero. 70% de nuestras solicitudes empiezan en un celular. Y un gran porcentaje en horarios no habituales. No es la típica de 8 y media a 5 de la tarde. Entonces, tienes a la gente en la tarde, en la noche, el fin de semana, que ya está más tranquilo abriendo una cuenta de inversión o solicitando un financiamiento. O sea, ese hábito de que antes yo tenía que ir a meterme a una oficina y ahora lo puedo hacer sentado en el comedor, en la cama, en el metrobús. O sea, está cambiando. Eso es un cambio radical. De hecho, ahora la gente hace así, ¿no? Oye, Vicente. Entonces, todo el móvil tiene que hacer que funcione. Pero ante esa tecnología todavía sé que falta la regulación, mecanismos de seguridad, de blindaje, porque incluso sabemos que está llegando a Conducef algunas ya denuncias porque no hay claridad. Y parece ser que el único responsable desde aquí hasta que haya regulación va a ser el usuario. Vamos a tener que ser más conscientes y más seguros, blindar un poco más nuestras claves, nuestros procesos, porque todo va a ser bajo la nube. Y hoy por hoy todavía no hay una regulación. ¿Qué están haciendo como gremio? Ya hay antecedentes. Por ejemplo, en materia de prevención de elevado dinero, ya saben las empresas fintech lo que tienen que hacer. Entonces, ya se están preparando. En materia de seguridad de información, pues va a ser casi igual a cómo es la banca electrónica hoy de bancos. O sea, no tienes por qué hacer una cosa distinta. Entonces, ya te preparas para cumplir con esas reglas. En materia de contabilidad y de resguardo de la información, también durante el proceso de negociación, la bancaria va diciéndoles, miren, estos temas así son, y vayan estudiándolos y vayan adecuando sus plataformas. Entonces, muchas empresas ya empezaron a cumplir con estas disposiciones. Falta que la bancaria lo ponga de manera formal, lo publique y diga, ya está en vigor, y ahora demuéstrame que ya funciona de esta forma. Pero yo sí siento que debe estar como el 70, 80% ya hecho. Pero, a ver, con esta ley se promueven nuevas formas de utilizar justamente estas plataformas digitales. Háblanos del crowdfunding. Háblanos también de las criptomonedas. Mucha gente tiene curiosidad y dudas sobre esto. ¿Hasta qué punto es viable utilizar estos mecanismos? ¿Qué tan seguros son? Vamos a separarlo. Primero, criptomonedas. Lo que la ley dice es que el Banco de México, primero dice, se podrán usar criptomonedas para hacer transacciones de pago. Entonces, hoy ahí podría pasar, porque yo tengo un cachito de una cripto y a lo mejor voy a un café en la condesa y me reciben ese cachito como pago. Ahora, Banco de México va a decir cuáles son las criptomonedas oficiales o autorizadas, porque creo que hay bastantes cientos en el mercado. No ha dicho Banco de México con qué regla. Yo supongo que ya tienen algún estudio y dirán, estas son las que permitimos que empiecen a transaccionar. Con una claridad, estas cosas suben y bajan con mucha volatilidad. Es tu riesgo. Ahora, la verdad es lo mismo que si te compraras un camión de aguacates y sube o baja en el mercado. Le están diciendo a la gente, esto no es un medio de inversión de renta fija. Tienes que decirle que es un medio que genera volatilidad en el proceso. Entonces, ya la verdad, con la crisis que hubo estas semanas previas, yo creo que mucha gente ya aprendió que podía valer 400 mil pesos y ahora valer 200 mil. O sea, la fiebre esa pasó por algo. El del Bitcoin. El del Bitcoin. Entonces, yo creo que sí es prudente que se arranque tratando de explicar qué tipo de cripto son las que están en el mercado. Ahora, si los especialistas dicen, quién sabe con qué criterio técnico lo vayan a decir. Tampoco es tan fácil. Entonces, bueno. Y luego viene el mercado del crowdfunding. Crowdfunding es, por un ejemplo, Elena quiere un financiamiento y en lugar de que una sola entidad, que es típicamente quien se lo presta, son muchísimas personas que pueden participar en otorgarle el crédito. Y la plataforma lo que hace es juntar al solicitante de crédito con estas personas que quieren hacer el financiamiento. ¿Y quiénes son esas personas que hacen el financiamiento? Personas físicas o pueden ser empresas, instituciones. Cubo Financiero hace eso. Hoy nosotros pide un préstamo típico de 30 mil pesos para una miscelánea y aproximadamente 80 personas le están financiando a esta persona su crédito. ¿Cuáles serían tus recomendaciones en la actualidad, bajo las condiciones en las que nos encontramos, de esta tecnología nueva? O sea, yo... Bueno, le diría en dos cosas. Una es no metas todo tu dinero ahí. O sea, no vaya a ser que no pierdas. O sea, ni le apuestes todo a una criptomoneda o a un fondo, pero tampoco le deberías apostar todo dinero a una acción en la bolsa de valores. O sea, también... Claro. O no. O sea, acaban de hacer un concurso mercantil y pues perdieron todo. O sea, el... Entonces, uno es eso. Dos, o sea, sí hay una transición. Entonces, las marcas que ya están ahorita instaladas en las páginas, pues tienen cierta... ¿Confiabilidad? Sí, confiabilidad o solvencia moral. O sea, sí la bancaria actuó sobre algunos advirtiendo, oye, esto que está haciendo no está bien, corrígelo. Algunos fueron corrigiendo y otros no. Y en este ínter, si le hace mucho ruido, sí hay empresas que fueron cerrando. Entonces, yo mi consejo es no metas todo el huevo en una canasta, pon unos cachitos y trata de aprender. No es dinero fácil. Ya, pues tecnología. Es un tema que no es dinero fácil. Tecnología que llegó para quedarse. Sin lugar a duda, tendremos que seguir aprendiendo. Muchísimas gracias, Vicente, por acompañarnos. Gracias, Vicente. Buenas noches. Muy buenas noches. Darío, muy buenas noches. Buenas noches, Marilena. Muchísimas gracias y muy buenas noches a usted. Gracias por acompañarnos. Recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles 10, 15 de la noche y dice Económico por ADN 40.